Hola Te queda muy bien el pelo verde Hoy es como un sol Porque sale toda tu cara negra y el pelo Es brillante Es un grado Es una especie de Es una entidad De mal a luz propia Lo que iba a decir yo nada más Era que Gara tiene voz de locutor ¿Qué gana? Este casi se me rompe el chile Es que ahora hay un Gara y un Gara ¿Cómo lo diferenciamos? Un Gara del otro Que uno es Gara y el otro es Gara Ah, o sea, uno es más largo que el otro Uno tiene una sola A Él tiene una sola A Y el otro tiene dos A Ah, ya veo Y uno es más alto que el otro Ah, bueno, ahora lo diferencio Gara es más alto Y Gara es más petista No, no sé, creo que son iguales ¿Dónde está el otro Gara? Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? Porque si son iguales Me está escribiendo un programa Sí Y el programa será para toda la eternidad No, 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 no No, 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 no Gracias.